Música Alabados el Santísimo Sacramento, queridos hermanos, San Juan XXIII nos ha dejado un tesoro espiritual que se llama los 10 mandamientos de la serenidad. Vamos a empezar a refletir en el primer mandamiento. Solo por hoy trataré de vivir bien este día, sin querer resolver todos los problemas de mi vida, todos de una vez. La vida acompaña el tiempo cronológico, los segundos, los minutos, las horas, los días, los años. Si comprendo que mi realidad es el momento presente, entonces empiezo a vivir bien cada día. Tenemos que empezar el día con pensamientos positivos y constructivos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo y soy capaz poniendo siempre a Dios antes de todo. Tenemos que saber elegir el día como una bendición de Dios. Consagrando nuestras acciones y pidiendo a Él su protección sobre cada cosa que podemos y debemos hacer en cada día. Es muy importante reconocer que existe solo el día de hoy. Santa Teresita del Niño Jesús ha escrito una poesía muy bonita que se llama Mi Canto de Hoy. Y dice así. Mi vida es un instante, una efímera hora, momento que se evade y que huye veloz. Si pienso en el mañana, me asusta mi inconstancia. Siento una fe de tristeza, tedio en mi corazón. Pero acepto la prueba, acepto el sufrimiento nada más que por hoy. En el Evangelio de San Mateo dice, No os preocupéis por el día de mañana. Cada día basa sus preocupaciones y sus problemas. No dejemos que las situaciones de dificultades nos agoben y quite el sentido verdadero de nuestra vida y de nuestra existencia. Busquemos confiar en la palabra de Dios y ponerla en práctica. Muchas veces es difícil, pero tenemos que empezar. Y empecemos ahora con la gracia, con la fuerza del Espíritu Santo. Alabado sea el Santísimo Sacramento. Sea por siempre bendito y alamado. Que tengan una buena semana. Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!